¡Vámonos! Parkour Polymorph, ya sabes que no se puede bajar de... Vale... Empezamos bien. Nuestra tendencia agresiva siempre nos lleva a por malos caminos, eh. Sí, además las dos flechitas ahí que indican por favor pase por aquí. Vale, te puedes ir dos veces seguidas si quieres. Vale. Ok, estoy dentro. ¡Mira, mira, mira como griteo! ¡Mira como lo griteo! No sé si estoy yendo bien o... Joder, por el medio, brother. Por el medio de las dos guías, que no tiene perdida. ¡Mira, mira, mira! ¡Ojo el looping! ¡Ojo el looping, hermano! ¡Ah, que estás cojones! ¡Que estás dentro! ¡Ojo, ojo, ojo! Vale, hasta luego. Vale, dale, te ha pasado lo mismo. ¡Uy! Sí, pero casi caigo bien. Sí. Toda la cerda, ¿no? Casi me voy al... ¡Qué looping más guapo, tío! Hombre, este parkour es de Alexis Hijo, tío. Que a mí no me crea carreras, pero... Aprovechamos que se las crea a otros y las jugamos también. ¡Ay, la madre que me... Pa, pa, pa! Venga. Casi lo pillo ahí en tío. Me he ido... ¡Hala! Se cierra un poquito, eh. Te ha pasado como a mí, se te ha cerrado al final. Se cierra un poquito, eh. ¡Se cierra! Ahora sí lo tengo. ¡Madre mía! Ya, vaya, cracky. ¿Has frenado o ha sido gas a fondo? Eh, he soltado gas al final. Eh, mierda. He derrapado ahí. Al final he soltado gas. Vale, vale. Ya cuando lo tengo boca abajo, suelto gas. La cuestión es encararlo bien y no girar en el looping. Porque si giras en el looping... Claro, es el looping, claro. Ahí, frena. ¡Eso! ¡Madre mía! Perfecto. Perfecto. Vale, ok. Cuidado que tenemos finuritas aquí de hierro. Finuras de las ricas, además. Sí, sí. Estas son de las que nos gustan. Madre mía, madre mía. Hay control ya, eh. Hay control. Hay control, pero cuidado porque van de empalme, eh. Van de empalme, brother. Madre mía. No. No. Pues espérate, eh. Porque van de empalme. He rebotado contra el cacharro azul, tío. Brother, aquí las tienes que pillar todas bien, eh. Madre mía, me estoy yendo, tú. No sé cómo estoy haciendo esto. ¡Bien! ¡Vale! Perfecto. Vale, vale. En realidad son más sencillas de lo que parece, eh. Sí, sí, sí. Si las encaras bien... ¡Oh, no! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! Sí, sí. Es que ahí está el drama en encararlas bien. ¡Ah! No me fastidies. Creo que te estás viniendo arriba con lo de sencillo y te estás pegando las leches. Ahí que flipas, eh. Sí, sí. Voy a reiniciar. Ahí va, ahí va. Voy a pillar el punto. ¿Lo tienes? Sí, tengo el punto. I had the point. O sea, qué guapo los parkour. Qué guapo los parkour de este chaval, tío. No me extraña que todos los youtubers lo jueguen. Es una caña, tío. Vale, que además puedes casi, casi pillarlos recto, ¿no? De hecho, es que es recto. No, no, no. Sube, sube, sube. Hasta la nube. Nooo. He quedado muy en la pendiente, ¿sabes? He salido un poco antes de la barandilla. Y me he quedado muy pendiente. A ver si me curro aquí. Nooo. Me quería currar una mini súper chulísima. ¿Qué te querías? ¿Qué? Currar una mini súper chulísima. ¿Qué has entendido? Corre. Sí, me quería correr súper chulísimamente, brother. Este tío es tontísimo. He salido, tío. No vas a reír. Este tío es tontísimo. Vale, va, tú. En serio. Que si no, no paso de este punto, tío. A ver, brother. Son más sencillas de lo que parece. Es que son muy sencillas y me las tomo a coña, ¿sabes? Me las tomo a pecho. Vamos, va. A ver. Tengo una mini brutal aquí. Bro, o sea, por favor, hazlo. Un juego que te estoy viendo. Otra. ¿Por qué acelera tanto esto? Es que no entiendo. Porque sí, porque... It's too fast. Mira qué miniatura más chula, tío. Madre mía. Madre mía. Todo guapa. Todo nice. Levanta rueda. Levanta rueda ahí. Levanta rueda. Si te pudiera pegar un tiro. Madre mía, vaya miniatura. Me he caído, tío. Me he caído, tío. Tontísimo. En serio. Ahora, tenemos una mini guapa, eh. La mini es guapa, ¿no? No, bueno. Creo que las he pillado a tiempo. Déjame ver esto. Vale, esto es bastante sencillo. Con la velocidad al rayo. Con los stops. Vale, vale, vale. Esto es too easy, esto. Es cuestión de paciencia. 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 Sube, 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 sube. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Madre mía, que nos ha puesto aquí un globo... Nos ha puesto un cebelín vertical este hombre. Ahí lo tienes ya. Perfecto. Vale. Vale. ¿Pillas da point? Sí, sí. Por favor, dadme da point. Y te vienes fort with me. Esto es tope sencillo. Es muy sencillo. Relaja, relaja. Es que... Es que... Es que... Es que, brother, de verdad. En serio. Yo no entiendo, tío. ¿Por qué vas tan deprisa? Mira, es pa ti. Esto pa ti. Madre mía. Madre mía. No estaré yo OP, ¿no? Madre mía. No estaré yo OP, ¿no? No me querrías chocar tú, ¿no? No puedes pegar aquí, talao. No puedes pegar aquí. ¡Pero puedes hacer esto! Estaría tan nice. ¿Eh? ¿Dónde vas? Slow down. Vale, vale, vale. No vamos a repetir todos los stops y todo el rollo. Tú, ¿por qué tienes que ir tan pegado a mí? ¡No! ¡No! Te has ido detrás de mí. No, pero no me he caído. ¿Puedo volver? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? A ver, a ver. ¿Vale? Muy bien el stop. ¿Se puede pasar por aquí? ¡No! No se puede pasar por el lado del banco. Joder, qué complicado esta plataforma. Seriedad. Tú, ¿por qué estás ahí? Oye, ¿y lo de esperarse qué? Te estoy esperando. Sí, sí, ¿dónde? En el punto 70. En la finura, no, no, no. He cogido... No he cogido ningún punto todavía. ¿Qué dices? ¿Lo que oyes? O sea, ¿que tendrías que volver a los bancos? Sí, sí. Si yo me caigo ahora, vuelvo a los bancos. No me jodas. El punto está enfrente mío. Después de esta finura. Te espero aquí. No, no, ya le puedes dar, ya le puedes dar. Bueno, la verdad que está muy chulo este sitio, ¿eh? Este tío es un máquina de aparcurs, tío. Un máquina. Vale, plataforma. ¡Uy! Menos mal que he visto el hueco, tío. Menos mal que he visto el hueco. Menos mal que he visto el hueco. ¡Vámonos! Venga, hermano. ¡Ojo! ¡Esta última! ¡Ojo, eh! ¡Hombre, aquí rápido! Esto está... ¡Mira! ¡Mira esta, mira esta! ¡Dale, dale, dale! ¡Gas! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Se me frena la que se me cala! ¡Se me cala la moto, tú! ¡Vale! ¡Vale! ¡A ver cómo empalmo yo! ¡Estoy bien! ¡Vale! ¡Finurita! ¡Joder, macho! ¡Hay que empalmarlo esto, eh! ¡Ojo que está separada, eh! ¡La finura! ¡Vale, estoy, estoy! ¡Tienes que darle un poquito de gas ahí al final, eh! ¡Estoy, estoy! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, Bebe! ¡Vale, Bebe! ¡Vale, Bebe! ¡Bebe! Odio estas finuras, así... Sobredor, no te pongas nervioso, eh! ¡Pero adentro! Si las tienes dominadísimas. Si las tienes dominadísimas. Mientras la moto no se resbale... ¿Notas mi aliento en tu nuca? Sí, lo noto. ¡Hola! ¿Tú notas mis pedos en tu cara? Sí, eso noto. A ver, noto, noto que tenemos que llegar hasta ahí, que hay un paracaídas. Noto que casi me voy en la cuenca. Me estoy confiando demasiado. Y no es bueno eso. La confianza... ¿Sentido contrario? Dale, 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 tranquilo. La confianza no es buena. Vale. No es buena la confianza. Madre mía, tío. Es que está muy torcido el... Es un plano inclinado, tío. Es lo que tiene... Es lo que tiene estar torcido, que es un plano inclinado. Vale, vale. Yo creo que lo tengo, eh. Hostia, 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 hostia. Es que se va sola la moto, eh, pa'lante. Vale, vale. Como que se va sola, pa'lante. Que sí, que sí, que... ¡No! ¡No, no! ¡Brother! ¡Oh! ¡A un metro! ¡A un puto metro! ¡Qué ropa! Madre mía, tío. Por no vigilar. Me he dejado caer, tío. Y he hecho el... El Catastrophics. No jodas. Ahí justo antes de la plataforma. Justo. Nada, nada. Ya la tenía. Solo tenía que seguir recto. Pero no he frenado la moto y me he confiado y le he pegado un gatillazo de más y hasta luego. Es que este está más inclinado que los otros, eh. Sí, 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 sí. ¡No, tío! ¡Fuck! Este último está muy inclinado, hermano. Ya veo, ya. Ya veo, ya. Sin darle gas. Cuidado, eh. Cuidado que yo le he liado sin darle gas, tú. Vale. La tengo. Te veo, te veo. Y viene para caídas, hermano. Sí, sí. Sí, sí. Vale. Me he caído. Me he caído en el suelo aquí mismo, tío. Te susto. Me has dado transformándote, tío. Pues anda que yo. No. Otra vez no te caigas aquí por tu madre, vale. Vale, vale. Con confianza, eh. Vale, vale. Es que me engañaba la perspectiva, tío. Ya está. Bueno, me queda el tubo azul ahora. Hostia, pero qué nervios tú que he pasado. Lo tenía. Es que ya lo tenía. Es que he sido de tonto. Sí, de prisas. De puro tonto. Vale, sí que está más inclinado este, eh. Este último. Sí, sí, sí. Es el más inclinado de todos. Y además estoy ahora acostumbrado al mando Scoof, que tiene los gatillos inteligentes estos que apenas tienes que apretar. Y aquí sí que tengo que apretar con el mando normal. Suerte que hay algo de inteligente. ¿En qué? En tu juego. Ahí estoy. Venga, hermano, cógeme. Ah, no te cojo yo. Venga, coge. Joder, esto se frena tú. Cuidado, no me tiro. Me cojo en la puta. Qué susto, tío. Tío, ¿por qué te da los puntos tan antes de tiempo esta? En serio. ¡Vaya! ¡Vaya! Venga, hermano, que los parkurs a pie ya están mamados. Sí, sí. Verás tú, mamados. Mamada a la que nos vamos a pegar contra el suelo. Madre mía, bro. Pero bueno, pero bueno, pero bueno con el dominio. Pero después de la finura aquella azul, tío. Todo me parece nada. Ya, es que... Todo me parece nada. Easy, hermano. Easy. Y... ¡Hop! Agáchate, tranquilo, eh. Tranquilo que se te va de las manos. Se embala solo, eh, chaval. Eso es. Poquito, poquito. Suave, suavecito. Nos ponemos justo debajo de... Me he pasado. Tienes que estar justo debajo, pues si no salta para abajo, ¿sabes el bicho? Ya, ya. Lo sé. ¡Hop! Eso es. ¡Hop! ¡Adiós! ¡Jo, jo, 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 brother! Hermano. Tenemos un serio problema aquí. Espérate, espérate, espérate. ¿Qué hay que hacer? Salto con finura. Creo que lo tengo. ¡Madre mía! ¡Madre mía, hermano! Vale, vale. Pero ahora hay que empalmarlo súper recto. Porque hay que saltar la valla y caer en la finura. ¡Madre mía, tú! ¡Madre mía! Espero caer dentro. ¡Va! ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha saltado? O sea... Madre mía. Que ha saltado por encima de la valla y se ha comido ahí... ¡Ate! ¿Te ha pasado como a mí? No, no. Le he dado a saltar y el tío se ha tirado como en paracaídas. Pues yo le he dado... Encima la finura, tío. Yo le he dado al de subir y se me ha tirado de bocas contra la finura roja y blanca. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Maldito Alexis, hijo. Madre mía. Vale, vale. A ver. Vamos a tomarnos esto. Vale. Jajajaja. 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 ¿Qué has hecho? Hostia, te he visto cuidadísimo, tío. Madre mía. Madre mía. Madre mía. ¡No! ¡Frena! ¿Por qué sigue corriendo 37 metros? Hasta luego, hermano. Madre mía. No estaré yo en el borde. No estaré yo en el borde. ¡Salta para allá! ¡No, para allá no! ¡No! Jajajaja. Creo que la tengo bien encarada. ¡Jop! Ahí, ahí. Muy buena, hermano. ¡Jop! ¡Salta! ¡Melón! ¡Jop! ¡No! ¡Contra la puerta! ¡No! ¡Al agujero! Hacia adelante, please. Gracias. Llevamos 26 minutos de parkour, hermano. Sí, tío. Pero es que se ha rayado mucho con esta parte a pie. Podría haber puesto un punto intermedio. Esto, mira, ya verás. Esto ahora me lo paso yo. A ver, después de esto... O sea, lo difícil son estas... Estas tres platforms... ¿Platforms? 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 ¿Qué hay aquí? Aparte de eso, el resto... Nice. A ver, vamos a ver si lo encaramos bien. Vale. Encara esta, please, eh. Esta, please. A ver, la voy a poner bien encarada. ¡Jop! Vale, tengo la segunda. Estoy... 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 Que no me lo creo, tío. O sea, le estoy dando todo el rato para que no se... Para que vaya agachado. Y se pone a correr. Es que no lo entiendo. Yo tengo esto. Lo tengo... Lo tengo. Lo tengo... Lo tengo. Lo tengo... Lo tengo. Tienes el Garet. Lo tengo. Joder, como me ha costado mucho. Vale, consejo Espera, déjame que pille el punto Hostia, está el rabiselo de hacer esto Consejo En los tres containers O sea, bueno, luego cuando llegues te lo digo Pero si es que no estoy llegando No estoy llegando, tío No se encaran las finuras, tío Está aquí bien, vale Ahora me va a venir el trozo No, 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 es muy fácil si haces lo que yo te voy a decir Vale El primero lo tienes que pillar desde atrás Desde atrás del todo No, no, desde atrás del todo no, pero desde atrás Cosa así Encáralo bien Vale, y ahora Simplemente saltar Dándole hacia adelante, claro Y suelta el mando, vale Desde ahí ya puedes saltar al otro ¿Sí? ¿Directo? Sí, 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 sí Y sueltas después, cuando caigas Eso es Y lo mismo para el siguiente Eso es Y ahora ya Te subes a la plataforma azul Estoy al límite, hermano Estás tensísimo Ahora ya puedes ir Déjame que encare un poco para allá Porque veo que me quedo sin Vale Y ahora ya Te pones en el borde Subes al negro Madre mía, hermano Uf, vaya parkourcito, hijo Madre mía, hermano Vaya parkourcito, hijo Esta parte la he sufrido muchísimo Sí, sí, sí Mucho, mucho, mucho Yo lo he pasado muy mal Mucho, mucho, mucho Pero espérate Que esto no ha terminado Aquí pillas puntos Pero no cambias de vehículo O sea que Tiene pinta esto de ser chungo Que los flips Tío, quiero pillar ya el punto Pues corre aquí Puedes correr Si te caes en la recta Es que eres un tonto Sí, pues No sería la primera recta Es la que me caigo Uf No fastidies Que hay que hacer Toda la épica aquí Ojo a esto, eh, bro Mira, mira, mira Déjate llevar ¡Olé! ¡Qué guapo, tío! ¿Cómo se le ocurre a este chaval, tío? ¡Qué guapo! Venga, vamos Esto está dominado Esa es Joder, qué culito tienes con ese mono Lo sé Qué culito tienes con ese mono, hijo Me lo he cogido a propósito, hermano Así Bien Es justo por ahí, eh, bro No vayas a ir para ¿Has visto mi culito? Sí, sí Lo he visto volar, tu culito Vale Vamos a encargar esto Para adentro Vale, ¿y ahora por dónde es? ¿Por aquí? Ojo, voy a ver otra figura Vale Vale, pero esto ya está dominado, tío Esto ya está dominado Ya no tiene gracia Yo lo que no sé es por qué me he caído ahí Tú y sí Oye, ¿las ruedas en vehículo rebotan? ¿Rebotarán aquí? No Vale, perfecto Encaramos Encaramos Y bajamos Bien Hostia, está muy chulo, tío Ah, que había que subir arriba Eh, ¿cómo? ¿Por qué estoy yo aquí, hermano? ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde estás? Mira, eh, te voy a hacer toda la épica Pues es que no te veo ¿Qué haces? ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! ¡El desnuque! ¿Te has dejado ahí la... 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 la cuarta... Es que no sé por qué En vez de entrar dentro del autobús ¡No! 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 Se ha subido al techo, tío No Ok Pero, tío, o sea Es que hace todo el rato el retard Hace todo el rato el retard, tío Se va pa' un lado pa'l otro Va, tira mucho el muñeco, tío No, no... no es preciso el movimiento ¿No es precioso? No es preciso A ver Que aquí es donde me he caído antes No me quiero caer otra vez Vale, bien ¿Y te vas a caer? Espero que no ¡I hope not! Pues no Vale, ahora hay que saltar aquí De plataforma ¡Quietor! De plataforma a plataforma ¡No! A ver ¡No! ¡No, tío! Pero si da un paso pequeño A ver Ahora tengo que ponerme el borde Pero no tan en el borde como antes Que si no nos vamos a... Nos vamos a Lima Vale, va ¡Ahora! Buena, hermano Vale, voy a por el coche Vale, ahora que tú ya lo has pasado Ya lo puedo pasar yo Vigila en esa plataforma, bro ¡Olé! Vamos con toda la furgoneta zombie, tío Yo no me he encontrado todavía en la plataforma ¡Ooooh! Hostia Ha sido muy rápido Está en retar ¿Lo ves como se tira así? Que dice Tío, pero pone el pie primero, animal Dale, dale muy, muy suave, bro Sube normal El problema es para saltar de la azul a la gris ¿Vale? Están súper, súper juntitas Ahí, súper separadas Te tienes que poner en el borde Pero no muy en el borde Porque si no te vas a cuencar Vale Pero más en el borde que fuera del borde Y saltar Para ahí no, eh Para ahí no salte Sáltale ¡Buenísima! Lo tienes Cuidado ahora, eh Cuidado ahora, brother Vamos, yo te ánimo Sí ¡Buenísima! Eh, estás... ¿Qué coño de carro llevas, tío? Yo vuelvo el carro zombie, tío ¡Qué guapo! El autobús zombie ¡Qué bien, tío! Por fin algo que no sea pie, tío ¡Parkour zombie, brother! ¡No! No, no, no Perdona ¿Por qué tienes tan mala leche? Tienes muy mala leche He salvado una cosa epic, tío Venga, va, sálvala ¡Ojo! ¡Que la salva! ¡Que la salva! ¡Señores! Pero si es que te lo he dicho ¡Madre mía! Pero épica, épica Él ha salvado Y tú me ibas a tirar Cabroncete No te iba a tirar Era un empujoncillo Me ibas a destrozar Me iba a tirar Era un empujoncillo Es mío, es mío No, 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 no ¿Cómo me puedo caer aquí? ¿Qué? ¿Te has caído, hermano? Pues yo he pillado un avioncete Ya, ya te he visto Ve dando vueltas A ver si me chocas con el avión Inténtalo Que yo estoy aquí con el A ver ¿Dónde estás? Ojo, eh Ojo que tienes que llevar el avión hasta aquí Cuidado, eh ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver, pues ¿Dónde estoy, brother? Pues haciendo el parkour Mira, ahí te veo subir súper alto Me parece que voy a pillar ya el avión Antes de que vengas, eh ¡Ja, ja! ¡Ojo! He quedado sin nada, hermano ¡Ojo, co! ¿Qué? ¿Has perdido nada? Sí, tío Venga, pillas el avión, eh A ver ¿Qué ha hecho este hombre? Vale, hay que ir abajo Cuidado que este avión Cuidado que este avión corre, bro Ojo que hay que pasar por el medio Ojo Vale, primer point Me he estampado, hermano Segundo point Madre mía, no salí yo Tom Cruise en Top Gun No salí yo Tom Cruise en Top Gun, brother Yo no le estoy dando ni gas, eh Al avión Me he vuelto a estampar, tío ¡Ja, ja, ja, ja! Pero es que claro Ya me he desplazado ¡Brother, la meta! ¡Brother, la meta! Pero es que eres un guarro Porque tú lo has pillado todo el tirón Y yo he tenido que hacer la mierda esa Para verte ¿Sabes? Y yo ya he estado Ya salgo desencaminado, cabrón ¡Ja! Tienes tiempo, tienes tiempo Tienes tiempo Ahí, buenísima Es algo desencaminado Me sacan para otro lado No me da tiempo de girar Sí, sí, te da No le desgas No le desgas al avión Eso es Ahí, buenísima ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No te vuelvo a esperar nunca más Te lo juro, eh ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No te vuelvo a esperar nunca más 50 minutos de parkour ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Gracias por ver el video.